hola a todos bienvenidos a otro vídeo yo soy Iro y si ya me conocías bienvenido otra vez hoy como estaréis viendo vuelvo a hacer más pruebas y más pruebas de audio y yo creo que ahora se escucha mejor porque vosotros estaréis escuchando esto normal pero yo es que escucho la música de fondo la escucho muy muy bajita pero bueno ya iremos viendo yo creo que para todos los vídeos que veis al menos en los primeros hasta que me acostumbre siempre voy a estar haciendo pruebas de sonido así que si no tenéis algo como remito siempre me lo decís así que donde nos quedamos la última vez con la segunda parte del prólogo que me pregunto si este prólogo algún día se acabará y vamos a empezar con la ruta así que vamos a ello quien nos recuerde nos habíamos quedado con que shiraishi el chico este de un pelazo nos había dicho que lo fuésemos a buscar para irnos con él porque nos iba a llevar a la guarida de no me acuerdo del chico de la portada lo único que sé es que estaba con con el chico este también de las coletas que me lo separan los nombres de verdad por dios increíble y yo lo único que sé es que ese grupo estaba taqueru y al parecer el chico este o sea el de la portada yo dejaré aquí su nombre y a ver si me lo aprendo él había pertenecido a la policía entonces intuyo que por ahí va la cosa de grupo que pertenecieron a distintos cuerpos a distintas partes de la policía y que ellos han formado su propio grupo fuera de la policía para algo no sé para qué así que vamos con ello vale y chica la cadena a la puerta y ha respondido valora mujer me siento por hacer esperar en que te puedo ayudar está diciendo que pertenece a la oficina de que básicamente de prevención de crímenes de región es un director directores y en realidad es un pez gordo y a resulta que tengo algo que atender con el señor es y está aquí y director un momento por favor hay mi madre que me metido con el director Mokai desapareció del cuarto y entonces el director alguien ha venido visitándote dice, súper fuerte que la tengas aquí esperando así que ya no te vale salir aquí es súper fuerte quién dice que se encarga de quién me vine arriba presiona, ¿verdad? sí, sí, bueno, vamos a dejarlo así bueno, venga, vámonos buen trabajo el día de hoy, Mokai sí, usted también, señor si nos disculpa mira, nos fuimos caminando juntos Shiraishi miraba para adelante con silencio no nos conocíamos de hace mucho así que no tenemos mucho que hablar acuérdense, pero la incomodidad de la situación estaba agonizando así que intenté iniciar una conversación con él ah, entonces la señorita Mokai te ha llamado director sí, es solo un rango los policías lo tenéis también, ¿no? como oficiense ya un inspector bueno, hay inspector y un montón de posiciones más dentro de la policía la gente que trabaja en el laboratorio de crímenes para la policía no son policías, ¿vale? ok, es como una sección aparte así que si nos explicamos cómo Shiraishi se ha contido en director, se había convertido en director madre mía, hoy no se acabó grabando de verdad que no estoy para grabar no, debo de haber sido muy mal educada con Shiraishi cuando vino a verme ese RCP pero estaba actuando bastante extraño también ¿qué te pasa? ah, ehm no es nada te sorprendía que sea el director, la verdad porque como ahí rompió el cuarto y se ha confrontado con ella no, no, que va solo estaba un poco sor... uy, vaya en realidad un rarito como yo no te encajas con la imagen de director nunca he dicho eso eso significa que la estabas pensando, ¿no? así que así es, ¿eh? así que jugas a la gente sensas apariencias bueno, yo también hago lo mismo así que no está mal intenté mentirle pero todo lo único que estaba haciendo es enterrarme o en mi propia tumba desearía que no fuese tan crítico con otra gente también donde escuché que era el director esperaba más de él así que estaba un poco jaja que no se esperaba que fuese así vaya estaba un poco ay, no me sabe la palabra ahora eh... sorprendiendo es la palabra pero bueno mucho antes de que ya hacemos la intersección y de... bueno, en fin que estaban caminando vaya Dios, es que tengo ya el cerebro de verdad que no sé qué le pasa cuando esperamos para que la señal escuché a alguien suspirando a lado mío súper fuerte este hembrero ay, de verdad desearía que podrías seguir estudiando estudiándote sin que nadie nos interrumpiera estudiar, maemia la tarde tenemos que ser un bicho que sí que no quiero estudiar no voy a responder ninguna pregunta de Yanagi y sus amigos eso, Yanagi Yanagi era chico de la portada ¿qué? estaba muy sorprendida que lo negué abruptamente ¿negar el qué? está sorprendida de que haya ah, es verdad que le quería hacer preguntas está curiosa ¿cómo me supiste? es mi trabajo he estudiado a la gente para analizar sus acciones un profiler ay, no me sale ahora mismo la palabra en español la dejaré por aquí pero un profiler es la gente eso, que mira las características de las personas para ver un poco dentro de la escena del crimen donde encajan correcto miro a los datos para un profiler para hacer como una especie bueno, un perfil y intento ver o meterme dentro de sus mentes eso es lo que hace perfiles mientras más y más investigaciones utilizan ay, perfiladores serán voy a buscarlo en internet lo siento voy a parar por aquí porque me da demasiada curiosidad vale, sí efectivamente debería ser un perfilador criminal son todas las personas que recogen datos y pues intentan eso de todas maneras vamos a verlo en el glosario de aquí estamos ay, por Dios diccionario ¿cómo iba esto? que ya me estoy madre mía se me está viendo todo sección 1 Ostrategian Officer SRCPO los cuerpos y plataformas por lo que veo a esto profile a ver, un perfilador criminal psychology analyst o sea una persona que se encarga de analizar desde el punto de vista psicológico los criminales que los examina examina también la escena del crimen las evidencias y otra información para intentar formular vale, para intentar hacerse la idea de los motivos de la persona que ha cometido el crimen es que no le gustan los típicos investigadores del libro los que son muy rectos de la sección 1 no me dejan hacer lo que yo quiero Shiraishi vale, se está quejando bueno, quizás esto sea el momento perfecto si no me tomo un descanso temprano probablemente vale, pobre que se va a quedar destrozado bueno, Snap también es a veces reaccionar de forma violenta así que a lo mejor quejarse, no sé cuando te diste cuenta de lo que estaba pensando me analizaste no necesito hacer eso eres muy fácil de leer gracias eso no es verdad realmente lo es todo este tiempo lo que hemos estado hablando te estaba molestando así que no hemos podido tener alguna conversación me di cuenta cuando intentaste romper el hielo cuando estabas intentando iniciar una conversación típicamente la gente vale, típicamente las personas que se encuentran de esa manera intentan hacer una conversación de estas pequeñitas no en plan empezar a romper el hielo y hablar de cosas que no tienen mucha importancia como el tiempo o sea, le estaba diciendo que si estuviesen en el mismo departamento le intentaría sacar conversación pero lo único que tendrían en común sería personas que o sea, conocidos conocidos lo más común que habrías hecho sería preguntar mi relación con el grupo de Yanai claro, es que no tenemos este tema en común y así te quitarías este silencio incómodo encima y tendrías la información que quieres es lo mejor bueno, de todas maneras no te voy a dar ningún detalle hasta que veamos a Yanai vale, sí Shiraishi me clavó o sea, que se siente tonta le voy a sacar análisis de solo claro ay, se dan deformaciones profesionales si no me equivoco claro, si el psicólogo se encarga de eso me gusta la transparente que eres eso no puede ser un arabo ¿qué va? no sé por qué me río me da un poco de pena en verdad me dice ay, no, no es eso o sea, la calor realmente prácticamente diría más bien que es mono lo tonta que eres o sea, tonta no es exactamente la palabra pero que es como muy despistada ¿no? vale, yo creo que quiere, o sea lo voy a pensar en la mejor todas las intenciones y creo que es como ay, a mí me pasa mucho eso también que es fácil las emociones que tienes en la cara ¿no? hay gente que es súper fácil de leer estamos aquí venga ay, mi madre qué barrio están vale, están subiendo en la quinta planta de este edificio Yanagi y los otros te han estado esperando no espero una buena bienvenida o bueno, una bienvenida te habrás pensado que estaba mintiendo ¿no? me duele me haces daño me hiere no, yo sí, estaba mintiendo bueno, de todas maneras antes de que te vaya espérate ¿me estás mintiendo? ¿entonces no están en el quinto piso? ¿qué? ¿qué podría hacer ahora? de ahora en adelante no pienses en mí como un superior refiriéndote a aquí no hay jerarquía de los departamentos de policía solo soy otro miembro del grupo ya veo sí, bueno venga, vamos vale, detrás de Sirai se metió ah, o sea no me estaba mintiendo no entiendo a lo que se refería que estaba mintiendo ah, es solo un hombre no te preocupes venga, date prisa si no te vas a quedar detrás se fue corriendo detrás de Shiraishi y entonces viniste siéntate donde quieras hola, buenas tardes ah, hola que no se sentía un poco bienvenida pero bueno con tu permiso sin saber muy bien qué hacer me asenté porque me está mirando si me está poniendo tensa la atmósfera se siente tan pesada entonces Shiraishi salió de detrás bueno, salió con una taza de café me la puso delante y se sentó a la de Yanagi a ver qué me quieres decir tranquila todas son buenas personas a pesar de cómo se ven cómo se meten con todo el mundo espero que sea verdad madre mía tienes que borde no entiendo por qué me gusta que están borde y sé bueno que rapidito que no tenemos tiempo que gastar el tío también te quieres ir de aquí lo antes posible ¿no? cierto pero bueno venga no vamos a conseguir nada así de atrás llegamos hasta aquí sin gente que la siguiera ¿no? en serio una buena oportunidad para examinar su collar Shiraishi Shiraishi ay en omo toque Shiraishi no me diga que te trajiste aquí solo para eso ay vale si el tema es abenado sí qué problema con eso sabía que estaba disfrutando esto vale chica está enfadada no podía simplemente confiar en ella cuando Shiraishi estaba dejando que se comportasen así ¿cómo? abrí mi boca para decirlo indigno que estás pero ¿por qué no nos presentamos primero? puede que terminemos trabajando juntos próximamente ¿estás sorprendida trabajar juntos? ¿a qué te refieres? sin responder a mi pregunta Yanagi simplemente sacó bueno le puso una hojita de papel en la mesa hay una carta digo me voy a poner un contrato o algo hemos visto que tienes la habilidad de asistir a chica a mi madre que las ha amenazado es una de nuestros simpatizantes y una mujer con el potencial de compartir nuestra mentalidad así que tratarla con cortesía bueno es que soy una princesa ahora como le hagáis daño no vamos a tener otra opción que mataros a todos estar a mi servicio genial me han llamado simpatizantes y les acaban de amenazar vale está flipando el colore está temblando sin embargo no tenemos nada en contra de vuestro grupo al contrario nos gustaría trabajar con vosotros claro vosotros que estáis cuestionando la forma que tiene la policía de tratar bueno de tratar los asuntos seguro que encontráis nuestro concepto de la justicia mucho mejor por supuesto no esperamos que caigáis persuadidos ante nuestras palabras así que por favor intentad encontrar la verdad acerca de los incidentes del día X descubrid nuestras verdaderas intenciones tenéis hasta la medianoche del 1 de enero y os estaremos mirando a través de Chika Hoshino pero que quiere esta gente además no hay ni una sola palabra acerca del collar así que lo voy a llevar para siempre vale esa es Azuka que tienes que decir así que ahora hay una prueba muy alta de que estés conectada con los sospechosos madre mía este hombre me quiere matar o sea ¿eh? ¿qué dices? no vayas haciendo esas cosas por tu propia cuenta vale le levanto a la voz lo siento no tengo ganas de acreditar pero no me había unido a los incidentes bueno la gente está del día X para nada así que no podía dejar caerme ante esas acusaciones no parece que esté mintiendo gracias psicólogo tú sí bueno sabes es como tu opinión no sabemos nada en realidad ah y es bastante inusual que me contradiga Genomoto ¿eh? no no estoy intentando criticarte es solo que hay gente que no puede ver a través de las mentiras o sea que no es capaz de ver si algo es cierto ¿no? no sabemos qué tipo de persona es bueno a ver entiendo a Genomoto yo creo que es la posición como más estándar ¿no? el otro como que Shireishi como que está de mi lado y Sasazuka en plan me quiere muerto a tu tiempo vale quizás tengan sus propias circunstancias pero sí que no puede hacer que se metan tampoco con ella no sabemos qué quieren los criminales pero vale se ha puesto en su sitio a ver ya nadie que quiere mi mamá el rollo tiene la misma expresión ¿cuánto es tiempo? podemos seguir teorizando hasta la eternidad así que vamos a escuchar primero lo que tiene que decir Hoshino ¿nos podrías decir con detalles lo que pasó en el jardín de Shinjuku? sí mencionaron esto en la letra cuando me habló los criminales a través del collar cuánto se hizo de la justicia y ella dice vale cuando el collar o sea cuando me pusieron en el collar el criminal me habló un poquito vale deja contar toda la historia ¿no? venga rapidito ahí sentía como que estaba siendo interrogada y no tenía ni idea de por qué no entendía exactamente lo que querían los criminales y como una policía no había hecho tampoco nada malo entiendo lo que quieres decir no tenemos ninguna evidencia sólida que te conecte con los criminales más que sus palabras no podemos asumir que estás trabajando con ellos gracias Yanai ¿qué pasa? Enumoto incluso aunque fuese una espía hemos acaso revelado algo que nos causaría problemas yo mira sospecha a ella si quieres pero creo que no llegaremos hasta o sea no llegaremos a nada si no confiamos en ella estamos persiguiendo a la gente de los incidentes el día X y es súper importante pero también tendríamos que mirar el collar Hoshino incluso aunque no lo hiciste de manera intencionada el collar es una gran pista para seguir a los criminales creo que deberíamos de aprovechar cualquier recurso que tuviéramos también estoy seguro de que no te vas a relajar hasta que hagamos algo respecto a ello eso es verdad ay qué mono que está preocupada por ella en verdad incluso aunque el collar vale me conecté con sospechosos y estaban interesados en ellos también era bastante bonito ver que se estaban preocupando por mi bienestar pero si vas a examinar el collar ah ya vienen otra vez por Dios necesito mencionar algo qué quieres decir mi niño de repente sale una voz de mi collar venga sin seguir insistiendo en quitarlo no podemos analizar su seguridad podéis examinarlo si queréis pero cualquier cosa que hagáis que nos produzca inconveniencia también vais a estar poniendo su vida en peligro por favor investigad los incidentes del día X y una vez que sepáis la verdad vais a aprender vuestra propia forma de justicia como si no lo bueno una vez de eso podéis decidir ya si oponer si os queréis oponer a nosotros así que eso era en ellos justo ahora bueno no sé si se están amenazando Enomoto dice que si los están amenazando pero no sé se han molestado en esperarnos hasta que estuviésemos todos juntos seguro que quieren el spotlight quieren su momento de brillo mi madre este hombre tiene pasado con Ichika pero estoy segura porque es el único que se está preocupando por ella todo el tiempo los otros yo aquí yo creo que mi posición sería como la de Enomoto en plan no puedo confiar en ella realmente pero tampoco la quiero matar Shiraishi es que es un poco fishy o sea me parece un poquito sospechoso ¿sabes? porque confiar en mí y Sasazuka mira es que es un escéptico y le tiene miedo y ya está a ver volvemos sí lo siento todos esos criminales están monitorizando cualquier cosa que haga a través del collar era la primera vez que me habían contactado desde lo de la parálisis parece que querían bueno querían asegurarse que todos estuviesen mirando bueno trabajar con ellos está definitivamente fuera de la mesa aunque lo dejemos todos fuimos policías alguna vez ¿no? uy ve eso lo que decía ellos todos vosotros fuisteis policías así que verifiqué que Yanagi fue un policía pero Enomoto y Sasazuka también bueno empezamos tonta debería hacerte callar la boca ah no tonto vale pensaba que se refería a mí como Yemen tiene tanta manía no la calle se llama al idiota vale dice chica que cuando le metió presión que le dijo algo no podemos esconderlo ¿verdad? todo lo único que debe de hacer es mirarlo a través de la estación exacto deberíamos de acabar ya con esto venga presentaros a a chica después de todo probablemente la estaremos viendo en a menudo que si que si venga a ver tú quien eres enomoto venga a ver se está preparando para hablar bueno madre mía es cinemática Tim Obstien Kabukimono ay esto no es del folclore japonés todos a los que ha arrestado no hay número para eso un samurai un samurai de plata que equivale a mil policías madre mía está haciendo una introducción toda poética este hombre se está comparando como que tiene el valor de mil policías este hombre de que va la música es de folclore japonés vale es un friki de folclore japonés soy enomoto no sé qué no te olvides de ello nueva ha sacado mi nombre enomoto vale Phil Obstien eso te vas a mirar el diccionario a ver algo de campo no pero kabukimono ah sí samurái del periodo Edo eran muy conocidos por su forma de actuar súper ostentosa y su estilo madre mía es un friki de los samuráis entonces genial vale Phil Operations Unit es uy o sea trabajan también para o sea no exactamente bueno sí para el mismo departamento que ella ¿no? el departamento de la policía metropolitana y también para la zona regional se encargan principalmente de los casos importantes enomoto estaba en el segundo grupo de esto de los Philobstien o sea es como el departamento de chicas pero que se encargan en realidad de las partes importantes y chicas un poco como servicio al cliente ok o un poco más bien más que servicio al cliente porque me hace gracia porque le hacen coger llamadas todo el tiempo a los pobres pero más que eso serían como la zona de oficina y esta gente pues es la que se mete los líos por decirlo así y esta manera de comportarse así de kabuki ah sí dijo que es un kabuki mono no le tienes por qué seguir el rollo no sé si es un talento o una condición pero es alguien a quien me gusta observar desde la distancia bueno no te preocupes por él es la manera en la que Namoto se esconde lo nervioso que está es un chico un poco raro modelo o sea se llama sí mismo policía modelo genial ah sí me voy a tolerar más insultos bueno de todas maneras es tu turno Takeru ay mi madre este niño 24 años ay son más jóvenes no ah vale o sea cibercrimes la zona cibernética o sea la gente que está hackers o bueno hacker no diría pero realmente lo que tiene que ver más con ordenadores no Takeru usa las azucar es todo este es muy serio el otro es un payaso ay qué pena o sea es que me daba mucha atención algunas escenas y cosillas que he visto de Takeru me parece como un personaje interesante pero o sea de verdad así de primera si tú dices que escoge ruta ahora me voy con Namoto porque a mí me hizo mucha gracia la introducción de Namoto fue tan dinámica que esta parece muy poquito en fin criminal prevention vale lo que sea si no recuerdo mal esa división era muy complicada que metérsela a este niño o porque claro era ahí la gente bueno no sé si la gente más lista pero es que controlar de ordenadores y con los crímenes cibernéticos y tal la verdad parece muy lioso sus capacidades deben ser muy buenas a su edad para haberse metido ahí bueno de todas maneras una coincidencia que todo el mundo aquí estuviese la policía la razón por la que dejasteis todo desde el cuerpo es para cuestionaros la bueno la manera o digamos un poco la forma de actuar de la policía que mencionaba la carta uy se han callado uy estos dos Enomoto y Sasazuka me quitaron la mirada quizás no quieran hablar de ello solo ya nadie me miró y respondió mi pregunta es verdad que todos nos quitamos por nuestras propias razones no podía seguir la política o la forma de actuar del cuerpo creo que sería mejor resolver los casos ah vale o sea que no le gusta la forma en la que actúan así que se fue para actuar como él quería ya veo todos tenían su propio pasado por eso todos dejaron la policía vale hey dejando eso de lado crees que estos chicos estos chicos malo dicen incluido yo estaban hablando de trabajar juntos ah es verdad oye desde su propia forma excéntrica Shiraishi sacó un punto muy válido Shiraishi todavía raga con la policía así que como sabes todo esto si los mensajes que nos mandaban son de verdad y mataron no seré matada por la policía si me llevo a enterar de esto la primera carta la primera carta que decía que ibas a morir llegó a los casos con que estaba trabajando y mi madre ¿qué? en documentos que obtuve de la sección 1 pero todos decían que iban a la agencia de detectives así que como miembro de esta agencia me llegué claro fue primero a ver a los otros y luego se encontró con ella una mujer que moriría si la policía se enterara ¿verdad? no podía decirlo ay mi madre claro no porque si la policía se enterara de algo y chica está muerta vale no o sea no me parece correcto que alguien que todavía trabaja con la policía está metido en esto y como dice la segunda carta vale si te enteraste de todo lo que pasó con el jardín de Shinjuku bueno o sea estás envuelta eh envuelta perdón la primera carta que me llegó me hacía pensar que alguien en las investigaciones de HQ estaba metido que es HQ ay mi madre estamos muy genial los incidentes ah o sea es la que está llevando ahora digamos la que es la principal encargada de las investigaciones en los días X vale lo que sospechoso es que hay demasiadas posibilidades pero mi sospecha cada vez crecía más bueno señorita que se ha convertido en un gato claro porque había un collar pues me está viendo tu collar ¿eh? supongo Sasazuka a ver espérate porque me ha llamado un gato no puedes verlo ah ay yo me di cuenta también cuando estuve mirando la portada dice que hay un gato en el collar no quieres antes que se ve en el collar por eso intenté esconderlo pero a coin ¿cómo que a coin? ¿tiene que ver con los incidentes de AX? estaba cuando te encontramos ah pero una moneda literalmente sí una moneda con un gato y tiene flores de anemone es el símbolo del grupo terrorista que se encarga de la responsabilidad de los incidentes de AX Adoni ah o sea los incidentes de AX son una cosa y el grupo terrorista detrás de todo esto es Adoni probablemente lo hayas visto antes sí quería que Shireishi lo examinara en la estación para ver si era misma que las otras que se han dejado en otros incidentes debería haber un 1 un 1 romano si fuese como collar tendríamos la posibilidad de pensar que es un crime copycat o sea de esto es falso lo que significa que la moneda la persona que se ha encargado de esto está relacionada con los incidentes de AX sin duda alguna como que te sigue ya tío está hallando la mejor parte como si me importase tu culpa por estar por estar fastidiándola me siento me siento mal por el Nomoto dice es que es muy mono no, no cambios de ruta solo empezamos con Sasuka así que el collar podemos verlo la voz del collar decía que podíamos examinarlo no, pero esto no, pero esto no es una mala idea también decían que podrían matarla si se la liamos o sea la matarán si intentamos quitársela pero también podés examinárselo hay una diferencia obvia idiota así que eso que quiere decir es una prueba vale a ver si se enteran de algo creo que el riesgo es muy grande no entendemos muy bien cómo están pensando o qué planean qué están planificando así que no deberíamos de tomar ningún riesgo necesario ah, a lo mejor que no intentara hackearlo ni nada de eso imagino podemos aunque sea ver qué tipo de ondas M vienen del collar ay mi madre no sé qué es el suelo justo por ahí no nos haría nada de daño o no perdemos nada para ver qué clase de mecanismo le han puesto en el collar bueno ya no y si quieres hacerlo así podemos ir con el caso vale Koshino confía en Sasazuka le vas a dejar que mire dice a ver lo que quieren los criminales no es matarte así que mientras obedezcamos sus reglas va a estar todo bien sí dicen que podemos examinar seguramente el collar y como es con Sasazuka están seguros de que no lo vamos a encontrar vale deberíamos entender aunque esa es su estructura general pero porque creo que es muy importante vale persuasivo me podría matar no voy a decir que esto es sin riesgo tu vida está en juego pero no o sea no te vas a forzar voy a esperar 10 segundos dice que te decía y ya ay Dios es que gusta mucho no voto es muy mono pero que sí por Dios me van a forzar o qué hazme esperar más y voy a decir yo por ti había venido en el collar no sé cuándo me matarían vale se está rayando por favor hazlos a Sasazuka y no los provoque ay Dios yo pensando que me lo dejaré escoger yo quiero un final malo venga muy tarde los 10 segundos se acabaron hace un rato ya ay mi madre ay tío de verdad que no paras por nadie no ya sí bueno que es verdad que están arriesgando una vida bla 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 por favor Sasazuka venga ya por Dios este hombre que se pone con los 10 segundos y se está a medio año vale está jugando un poquito con el ordenador a ver qué tiene a ver qué tiene este collar pero pero mi madre que tiene collar alta tecnología o qué bueno creo que entiendo la estructura general tiene que ser muy sofisticado si incluso tú no puedes trabajar con el Sasazuka en serio tío Takeru no sacaste información de nada cállate dije que sí que entendía más o menos cómo funcionaba así que y si Sasazuka habla así muy por encima cuando está frustrado es avanzado voy a intentar penetrar la seguridad si pudiese pero probablemente si la o de ella va a morir voy a intentar ver cómo aprende bueno que sea ver cómo trabaja la seguridad no saca algo de ventaja bueno tiene sentido una cosa más no tiene una cámara ah o sea que se escucha nada ay eso genial lo esperábamos de de gran hacker Takeru voy a publicar todo lo que hay en todo por favor no hagas eso todo lo que no es eso ay esto es un saludo cómico el collar no reaccionada a lo que intentaron vale aún así si alguien incluso tan experimentado como ese Sasazuka no pudo sacar ninguna información así que no me lo voy a poder sacar tan fácilmente no te preocupes el collar está conectado con los 10X así que debería llevarnos a otras pistas bueno eso es verdad hey dame tu teléfono bueno así de primera que me vas a robar o qué no me di cuenta pero Sasazuka se había acercado muchísimo y de repente me sobresalté cuando lo escuché ¿es mi teléfono? sí tu teléfono venga date prisa pero te sugiero que digas exactamente lo que dice está en los límites de su paciencia ay mi madre vale estaba confundida así que mire Yanagi te pusieron sí vale que te pusieron en parálisis para cómo te dejaron dormida o sea bueno que la abriendo un sonifer o algo mi madre Dios me quitó el teléfono Dios santo este hombre no puedes entender no puedes entender algo al menos que alguien te lo dé masticado qué molesta eres o bueno o sea algo así especialmente Sasazuka pero el resto sabían lo que quería así que probablemente no lo estaba entendiendo pero que me quiere hacer el teléfono me va a poner un GPS la seguridad de esta cosa está llena de hoyos o sea que está mal vale está mirando a la pantalla ya estaba utilizado para intercepción creo vale le está haciendo la bronca porque está diciendo que la seguridad del teléfono no es tan buena y que la podrían estar espiando tenía razón pero está dice pero estaba haciendo un borde así que no podía aceptar lo que había dicho dice las habilidades sociales de Sasazuka todavía son algo de trabajo pero bueno trabaja muy bien así que déjase lo pasar bueno me pondré a investigar el caso de agosto está todo el mundo aquí trabajando con los incidentes del día X pero cómo Dios cállate ya utiliza tu cerebro por una vez gato estúpido pero por qué claro porque la idea es así dice cuando te pones muy emocionada así que es verdad que te pareces un gato ay Dios cuando le echan agua a los gatos que se quedan todos así pues eso es lo que quiere decir me explico súper mal os pondré una imagen es de que la vais a amar ahora bueno voy a dejarlo por aquí y ya volveremos en la siguiente parte a ver llegamos el prologa creo que estamos al final porque ya me han dicho quién es cada persona la ha mirado el collar y yo creo que es que ya no más más personas o sea sabemos los secundarios sabemos todo el caso de chicos principales aunque sí que me he mirado una guía simplemente en la que ponía que Shiraishi solo se pase su ruta cuando hemos hecho la ruta del resto de chicos o sea que ese chico hay algo sospechoso con eso dejamos el vídeo por aquí en la siguiente parte a ver si ya acabamos y podemos empezar con la ruta de Sasuzuka pero yo prefiero que sea un prólogo largo y que me expliquen todo bien y me dicen claro que hace cada uno todos tienen sus diferentes motivos para estar por aquí así que nos veremos chao